Si tu le gusta una caja, una caja de fofo, es un palillo sin madre Un palillo no tiene una caja, son viciosos, son viciosos Es verdad Todas las cajas no las partes, si no tienen abuelas y sufren, cogen bajo boca Yo me he realizado eso ¿Qué es lo que es mi gente? Endereza, 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 déjalo, déjalo a la derecha Dejalo a la derecha, enderezo, déjalo así ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos por aquí, estamos en la calle La Patana, el bloque de uno, el bloque de uno Aquí uno trabaja, ahí está la botella a los nueve, ahí está la bronquería Aquí estamos todo frío mi gente ¡Secreto! Sí, esto es un día, les voy a mostrar un día más o menos conmigo aquí en el bloque San Pedro ¿Entiendes? Estamos en San Pedro, en Macorís ¿Qué es lo que es? Más flow, ve acá Este es más flow, ya tú sabes, el cristiano es más rural que hay Un saludito, desde la cama, todo para YouTube Por este medio que estamos tramitiendo en esta mañana, quiero decirle a toda la juventud de San Pedro de Macorís y de la región Que el Dios y Padre Celestial le bendiga primeramente Y que nunca somos tan pocos que no podamos alcanzar lo que anhela a nuestro corazón Dios le bendiga, es más grande a nosotros Entonces vieron mi gente, esto es una palabra de un señor cristiano, un hombre de espejo, un hombre de Dios más flores, ya ustedes saben mi gente, vamos a estar por aquí dándole uno que otro recorrido en lo que es la zona de San Pedro más bonita, estamos ahora mismo en la calle La Patana, en la porquería a la pa' ahora miren donde está Carlos 9? Ufff, ay 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 que lo que compañero de Zulu, señor este es Carlos 9 el propietario de negocio con el nuevo útil que la tiene prendida en obulto el más psicópata de la calle la patana en que está tranquilo aquí en la faena tú sabes papi también lo que tiene para la gracia y para la madura de estos algunos siempre el implante creo que el frío viene a visitar la manito para acá ver que lo que está en esta gente de la luz que hay más tú sabes que uno lo aprende nueve sí sí no no procesos son para guardarse uno de los viejos tiempos el 9 está por aquí dando un paneo para que la gente lo tranquilo estamos activos yo estoy a lo que tú digas ya cuando tú me lleves yo voy lo que dice los tigres así cuello el perreo de la película la pampa la de la pampara pero que sí ahora estamos aquí en la peluquería vamos a pasar un día aquí en chile en la peluquería a ver qué es lo que es que sucede aquí en el área que es lo que es lo que dicen los tigres de la vaina tomate como para donde sacando para los menacito reina la nájar que la prender bueno por aquí nos encontramos con la ciénaga este es un pana que siempre ha estado por aquí en el bloque pionero de lo que es la calle la patana el bloque la 30 la vaina y todo el mundo conoce ese tipo por aquí porque se ve el doble serie por aquí ya ustedes saben que lo que fueron que está en la puerta tú sabes free tú sabes chile aquí me metí en los panes con juguito tú sabes chile vamos a estar tranquilo en la mata y en el parque y todo frío tú sabes en el bloque claro pago que me dijiste en qué está todo frío aquí tú sabes bregando vamos a bregar eso ahora cambiar la caja de bola esto es una palabra y la patana en alta nunca que a pecar siempre para allá pero siempre siempre ya por eso gracias a dios estamos invitados estamos aquí apoyando el canal la bola en la casa la bola en la casa mi gente no bulto metiendo manopla a verle cuál es ese a la noche hola alineame el muchacho es una cosa bacana volando eso es la vuelta amanecito que prendemos un mañanero yo no te eniza yo ando atrás de un dinero para tu chaleco que empezó a decir se muere ese día fue la policía bueno bueno oh frío que una mano una sola gente estamos aquí con ese cuello de la película el perreo el peluquero más psicópata que tiene en la calle la patana y que la tiene prendida prendida de verdad y ustedes saben que es lo que dan ese cuello? dite unas palabras ahí para el show de The Movie 0.23 yo no se manso, es el flow así m3 y läh her MIT entonces da truco 4 ca esta grabando esta grabando esta grabando esta grabando adolación no importa tu me digas tu me digas Luigi Funky que es lo que es vamos a la loca vamos a hacer el flow estaba hablando con Luigi que estaba hablando con Luigi que el me estaba explicando me estaba diciendo que la caja del artículo y de cada cosa que tu compras tu no deberías de votarlo porque la caja es la representación y el aparataje para vender cualquier objeto obtenible yo entiendo o sea que si por ejemplo tu te compro una máquina y después la quiere vender tu dice ok déjame en la caja nueva la limpiaba caja no la van a y ya la vende usada la gente sabe pero que buena calidad porque tiene esta su caja y de todo tiene más valor tiene más valor tiene más valor porque tiene una representación toda la representación la caja sin la caja no tiene valor eso es lo mismo que tu vende un teléfono sin caja sin nada y la gente dice y la caja donde esta? no cuenta nada no tiene valor porque la caja es algo que le da una representación en la caja de fofo si tu la buscas en la caja en la caja de fofo es un palillo sin madre sin la caja de fofo sin la caja sin la caja sin la caja sin la caja de fofo porque los carajitos no necesitan calor, su casa, viven en la calle, no sé que tu vas a caer en vicio no, porque mis palillos no tienen una casa, son viciosos, porque se pegan es verdad todos los carajitos no los parten, solo meten a la abuela y sufren, cogen bajo boca y sufren con la basura el tipo se cae en patanoia es verdad, sufren yo me agradezco a ver eso, sufre si los carajitos se lo meten a la pierna los parten, los cogen para hacer chichis los dientes, la boca, la muela picada con batería fecal coño, que va lo cogen y lo cogen para sacar del oído la cerilla y eso es el condón de viejo ay coño Luigi ahora Luigi ve lo que digo, todo en su caja es perfecto no, tiene su valor no, tiene su valor no, tiene su valor Luigi compro esa de Luis o Luigi no botó la caja esa si se botó buena Luigi no se guardó el agua se encargó de ella anda el diablo Luigi Luigi la única caja que no se puede botar es la caja de muertos porque nadie quiere morir no si nadie quiere morir esa es la que la cuente lejos nadie quiere morir Luigi, nadie quiere estar muerto por ejemplo, si es una doce ya tu crees que es que allá aparece un chile con combo que tu me veas es combo no este es un arroba con combo con el salario que tu me veas si, si wow eh, pero no lo lleve bien nada, si vente tu no vayas que me lo vayas, Luis? lo lleve bien, bien, bien de verdad bien de verdad lo que pasa, Luis? yo tenía que comprar comida allá abajo, Luis? es verdad? entonces déjame que tu saco y que me deje cuchillo y tenedor flames mira vamos a empezar no y ah